La telesecundaria Raúl Isidro Burgos inculca la cultura del hábito del reciclaje y hacer conciencia mediante un proyecto comunitario que consiste en la recolección y separación de la basura para poder vender estos desechos y ocupar el recurso para sus necesidades educativas. El fin era para la recolección de unas canchas, perdón, porterías para fútbol, pero realmente el objetivo principal es la cultura, la cultura del hábito del reciclaje, o sea que los papás, que los alumnos fomenten la cultura de la separación. Los alumnos y la comunidad en general se encargan de separar la basura y recolectar PET, lata, bote y cartón para entregarlo a Leticia Sánchez, maestra encargada de transportar el material que se recolecta y así alcanzar su primer meta que es la adquisición de unas porterías de fútbol. El fin es utilizar lo que se recolecta para comprar lo que son las porterías. Se sacaron presupuestos, sabemos que últimamente la herrería ha subido muchísimo, el costo es de 10 mil pesos, pues de poquito en poquito hemos llegado, pues sí, a la cantidad de juntar ahorita 5 mil 300, aún nos falta, pero bueno, no perdemos las esperanzas. A la par, trabajan en otros proyectos como en la siembra de árboles frutales y a futuro tienen pensado seguir contribuyendo con más y más, con la finalidad de crear una escuela autosustentable. Definitivamente, no solo los jóvenes han tenido un cambio notorio, sino que en toda la comunidad. Los alumnos van recogiendo basura de su casa a la escuela y viceversa. Los caminos ya están más limpios, así lo comentó Marta González, maestra colaboradora también de este proyecto. Lo que fue en el campo de béisbol, cuando primero dejaban toda la basura, ahorita sí ya les puedo decir que ya dejan limpio. Ya una que otra botellita aparece por ahí, pero sí, sí hemos notado los caminos ya están más limpios. Si están interesados en apoyar, pueden acudir a la telesecundaria que se encuentra en Portesuelos o comunicarse al 2221 58 11 96 para acordar el punto. Para Contextos Noticias, Yareli Tetlamatsi.